No que de las distintas compañías venían y sacaban a los más marqueros, va. Venía, venite tú para acá, venite tú para acá y pa, para allá. Y a los sargentos también. Sacaban a los sargentos y los trasladaban a las unidades que iban formando el batallón para que no fueran solo reclutas, po. Esa vez me acuerdo yo, a ese lugar se llama Aguas Blancas y el mero cerro ese se llama el Plan de las Mesas. Esa vez entramos ahí por Gotera, nosotros empezamos. Entramos ahí por Mianguera, empezamos a avanzar, esa operación fue otra. Llegamos a Río Torola y no había combates. Y estaba en invierno también, pero ese fue en el 83. Estaba lloviendo y empezó una tormenta así a chispiar. Me acuerdo yo que empezamos a subir, pasamos el Torola. Pasar el Torola y los grandes, son abismos allí. Solo se ve para arriba así. Peñones. Peñones. Y el río, allí se ahogó un soldado, se llevó el equipo, el río. ¿Cómo se ahogó? Se lo llevó el río. No se había ahogado. ¿Iban pasando el río? Con lazo. O sea que pasaron un soldado primero en equipo que sabiera nadar. Y pusieron una linga. El río no, o sea, no estaba tan... Pero como empezó a llover, al poco rato comenzó a ensuciar el agua más. ¿Ya venía? Ajá, ya venía la repunta. Y se llevó un soldado allí. Falleció el camarada. Lo encontraron, pero el equipo, el fusil no... ¿Ah, lo encontraron? Al soldado sí lo encontraron después. Pero el equipo no lo encontramos. Entonces subimos allí en esa área, solo hay una vereda nada más. Así va la vereda. Empieza a subir uno. Solo para arriba. Una vereda que uno solito cabe así. Si lo hubiera agarrado la guerrilla en ese lugar ahí, lo hubieran acabado. Solo el punto de lanza adelante. Bien, me acuerdo, ya que íbamos caminando y ya habían unos palos de mango todos... De mango indio, todos llenos de gusanos, tirados. De esos íbamos comiendo los pedacitos que estaban buenos, los agarraban. Avanzando para arriba. Me acuerdo yo que llegamos como a eso de las tres de la tarde. Pero lo bonito fue que Dios estaba con nosotros también, ¿verdad? Porque... Allí era un lugar que la guerrilla tenía que... Decía que no... Allí no entraba nadie. Porque allí era la mero... La base de la... De la... Bras se llamaba la... La brigada de Arcesabla. No podían entrar los militares, decían. Ajá, allí decían que no podían entrar. Era imposible entrar ahí. Porque... Ve que entre medio de los árboles había lugares donde corrían ellos. Bien bonitos, así como para que caiga un... Para que cayera un comando, ¿verdad? Con una operación de golpe en mano, así, ¡pah! En helicóptero. Pero ellos, fíjense que habían puesto en los palos, así como estos palos de aquí, ¿verdad? Hilos de alambre de esos de púa los cruzaban como por allá, así, para el otro y así. Porque si un helicóptero llegaba allí, se enredaba en las... En los hilos de alambre esos. Ajá, entre medio de las... De las partes que podían caer helicópteros, tenían esa táctica ellos de poner alambre de púa, así, tirados de palo, de ramas así, ¿verdad? A saber cómo conseguían tanto alambre esa gente. Y ellos corrían por debajo, po. Entonces logramos subir y solo había un sentinela, nada más de ellos. Ese fue el que comenzó a disparar. Los comenzó a disparar. Porque toda la parte de arriba del cerrito, arriba del cerro, estaba cubierto en nubes. Ajá, y ya viene mi coronel. Allí hubo un error también porque lo hubiéramos avanzado a quedarlo a unas elevacioncitas que había más adelante. ¿Va? Como a unos 300 metros. Y había unos planes así que daban para el río, porque si usted caminaba para allá, estaban los abismos para abajo. Y allá abajo pasaba el río, así se miraba el río. El torola. Entonces la primera compañía, me acuerdo yo, nosotros íbamos, éramos la primera compañía que iba arriba, la séptima. Llegamos primero. Subimos. Iba mi coronel con nosotros, Domingo Monterrosa, iba con el grupo de mando de la compañía de nosotros. Con mi chale, este, Cocharana, David Cocharana. Entonces los tomamos allí, un cerco de piedra, y los quedamos así, solo ese guerrillero que se puso a disparar, y le disparamos y se corrió. Entonces dijeron, aquí iba a juramentar la novena compañía. No, hombre, chulada allí, chulada. Nada más por las elevaciones que había más adelante. Le estoy hablando de unos 300, 400 metros las elevaciones, así, unas estribaciones, que fue el error no haberlas tomado, yo creo. Y al otro lado, así, a mano izquierda, donde nosotros habíamos salido, subió la primera compañía. Allí iba, este, la sección del chale, este, Molina Hernández. Que, por cierto, le decían Chespirito. Se dejó así, entonces, este, le dieron la orden que fuera a tomar ese cerrito que llamaba Cerro Juego. Un cerro redondo allí, va. Una elevación, no muy grande. Entonces, donde nosotros quedamos así como aquí, y había una vaguada, así. Entonces, caballos, ellos se fueron caminando así. Y se tomaron la elevación esa que estaba a mano izquierda de nosotros, como unos 500 a 600 metros, donde estábamos nosotros, así. Y la séptima se quedó así. Y subió la novena compañía también. Entonces, la novena compañía se quedó, se quedó una parte más de atrás de nosotros. Que no la subieron toda, completa, yo creo. Y, bueno, eso fue como a las, tipo, 3 de la tarde, subimos. ¿Y qué fue la juramento de la novena? Supuestamente iba a ser el siguiente día. Pero fue hasta el tercer día de estar ahí que juramentó la novena. Porque en la noche, en la noche, esa noche, ve que yo estaba así, y el río Torola me quedaba, no muy lejos, pero en la bajada. Cuando yo volteé a ver, ya las nubes habían corrido. Se miraba que bien, y miraba yo el gran lucerillo que venía así, miren. Pero lucerillo. Que venían alumbrando allá abajo, allá por todo lo que es, meanguera, le dicen ahí. Buscando para donde íbamos nosotros. ¿Y esas eran bastantes lámparas o qué? Lámparas venían, alumbraban así. Pero lámparas grandes se apagaban, encendían, y candiles también. Pero si se miraban las columnas que venían así. Vergo. Vergo. Y entonces venían como buscando más, no se tiraron por donde habíamos subido nosotros, no que más mano derecha todavía. Yo creo que allá al otro lado de allá era más, allá por el lado de sociedad, yo creo, por Corinto. Empezaron a subir así esos grupos guerrilleros que venían. Y le digo yo a mis sargentos, mis sargentos, le digo yo, me acuerdo yo que llamaba Juan Hernández. Le decíamos, Cusucos, ese ascendió a coronel, teniente coronel. Mis sargentos, yo era sub sargento entonces. Mire, le digo yo, le fui a hablar. Y ya se va él, y ya se viene y le habla al comandante de compañía. Y ahí estaba el grupo de mando de mi coronel también, con nosotros. Y dice, empiezan a pedir juego de artillería. Como si Cala, allá habían quedado las piezas de artillería. Caminan, ¡bum, bum! ¡Bum, bum! Como ellos estaban viendo que venían las luces. ¿Cómo están? ¿Pidieron por ahí? Ajá, pidiendo juego de las columnas esas. Para las columnas, ¡bum, bum! Y ahí venía mi, estaba mi mayor, mi tía Melarra también, que era... Bueno, los dos eran diplomados de Estado Mayor y de artillería. Eran buenos artilleros los hombres, para pedir juego de artillería eran buenos. Porque a veces los sacaban de unos aprietos a uno que... Tenías que correrte pues para que no te cayeran a ti también. Sí, casi encima de uno pedían los juegos. Sí. O sea, si usted estaba aquí tirado, podía caer allá, donde anda aquella gente, podía caer los papayá. Bien cerrado. Suelda. Ajá. Al centavo, pues. Tenía que ser bueno para pedir juego de artillería. Sí. Hacia el par de uno. Sí, era bien peligroso porque solo decía aquel... ¡Pum, pum! Entonces... Y aquellos tenían que ser buenos también. Sí. ¿Tienen que ser para ocupar un pelito? Sí, peligroso. Le caía a uno. Entonces, vienen mis agentes y les voy a decir. Y ya llegan a vigiar que venían las columnas y empezaron a pedir juego para ellos. Empezaron a bombardear todo el área. Se apagaron las luces. Las luces se apagaron. Nosotros pensamos que solo eso iba a pasar. A las tres de la mañana, cabalitos, como a las... Sí, como a las dos y media, por allá a tres. Solo se llegó que él hizo por allá. Retirado, al otro lado de las lomas esas. De las lomitas que teníamos nosotros al frente. ¡Bum! Venía... ¡Bum! El primer papayazo 120, de la guerrilla. ¿De ellos? Sí. ¡Ah, hijo de madre! Ajá. ¿Para que ustedes? Sí, pero le pegó a los camaradas que estaban en el cierre del juego ese. Que le digo yo, de los de la primera compañía. ¿Eh? Entonces, ahí cayó el primer papayazo. Y allí fue que cayó... ¡Joder! Un equipo completo, una patrulla. Pero ya cuando cayó el papayazo ese... Y allí andaba aquel capitán, ¿se acuerdan? Mena Sandoval. El traidor ese. De Santana. Pues ese era artillero también. Ese andaba con las piezas del 120 que le habían quitado a Gotera. Las tenían en esa zona. Ahí andaba él ya. Ajá. Entonces él se puso... Él estaba en las piezas esas. Por eso le pegó. Ve que como ese cerro Juego... Todos los cerros, las mayores elevaciones que hay en las elevaciones, más. Siempre tienen un... Un vértice que le dicen. Si usted se pone a ver en las cartas, el vértice está ahí. Es un número que hay. Como un triangulito así. En las cartas, más. Eso es el... Ahí está la máxima altura que tiene cada cerro. ¿Al número? Ajá. Y eso es más fácil para un artillero. Dirigir el juego de artillería por medio de un vértice. Porque son exactos. Ajá. Entonces prácticamente... El impacto de que tiró ese... Ese señor... No pegó en el mero vértice. No que pegó como a unos... Veinticinco antes de llegar a la... Arriba. A la... Donde estaba la mero loma, ¿va? No que pegó así en la falda. Pero ahí había un cerco en piedra. Y ahí me acuerdo yo que estaba en... Una posición de... De mis sargentos, este... Uno que le decían... Este... Rocola le decían. Le decían Rocola de apodo. Era de la primera compañía. Y ya los guerrilleros ya estaban cerquita así. Porque ya cuando cayó detrás del papayazo que cayó. Los guerrilleros se lanzaron al asalto. Y a los heridos que estaban ahí prácticamente los mataron a machetazos. A machetazos. Y entonces ya el combate ya se hizo... En ese cerro se hizo cerca, po. Prácticamente quedaban... Se acabaron la patrulla esa. Ahí murió mi camarada, uno que le decíamos Tecolotilla, que sacó junto conmigo el curso de comandos a Tlacata. Ahí en el batallón que era el radiooperador del Charly Molina Hernández. Ahí murió en ese bombazo. Lo mataron, pues. Y comenzamos abajo en el plan, donde estábamos nosotros comenzó el gran combate. Pero cerca, ya cerca. Se los venían encima los guerrilleros y nosotros... Y lo que los ayudaba a nosotros es que ellos avanzando y nosotros estábamos en un cerco de piedra. Alto. Allí dieron a un camarada que le decíamos... Había combate en el cerro y había combate en el plan. Entonces, este... El grupo de mando de mi coronel también estaba en combate, también. Nosotros. La primera compañía. Ahí estaban también ellos. Ahí estaba él. ¿El coronel? Ahí estaba. Estaban en primera línea, estaban al lado del cerco de piedra. Entonces quizás es el único de ese rango, po. Sí. Yo después vi a otro oficio coronel ejecutivo y plana mayor que llegó al batallón. Nunca va a haber otro hombre igual que ese señor, porque él, este... Allí estaba, po. El hombre pidiendo juego de artillería al lado del cerco de piedra donde estábamos nosotros así. Tirados. Con mi mayor asmitia melara, con las lámparas esas de codo, ¿qué le dicen? Pegados a la tierra pidiendo juego de artillería. Y artillería ya no tiró para donde estaban tirando el primero que venía la lámpara, sino que tiraban adelante donde estábamos nosotros así. Bom, 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 bom.